¡Eso es! ¡Mira, mira, mira! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Mira que con penetración! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Somos los otros moleros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Que arte tiene mi arma! ¡Ja, ja, ja! ¡No me he escuchado nada! ¡Oye! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No he escuchado nada! ¡No he escuchado nada! ¡Ay! ¡No he escuchado nada! ¡Revera! ¡Déjame decir el código por favor! Si yo me pidió este código por bajo ya 0, 1, 26 Vale, después 5, 3 Ah, está aquí, está aquí ¡Oh, tía! Mira que empalmada tiene mi pulpo Mira, mira que empalmada, mira! Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Pago a levantar! ¡Uno, tía! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Es natural! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, siempre manda mucho, ¿eh? Son más jugados Sí Mira, mira, tumbo, tumbo, tumbo ¡Gracias el Cucu! ¡Gracias el Cucu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! ¡Vaya! Espera, espera, espera Vale Pues juega bien entonces, ¿eh? Pero muy despacio, ¿no? Vaya lagazo, pero mira todo ¡Buah! 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 ¡La bestia, la bestia! ¡Mira! ¿Qué digo? Me acuerdo de los dinosaurios al final Y ya está Dinosaurios ¿Qué dice dinosaurio? Da igual, da igual Pues no te acuerdas de nada Para nada Pero a ver, no me lo puedo creer Estás ni en la pehistoria, ¿no? ¿Te jodes? Venga, me voy a tomar por culo ¡Ja, ja, ja, ja! Dinosaurios! ¿Pero tú piensas a qué juegues ese? ¿El Ark o qué? ¿A qué juego a tú? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué dices? Me cago en los... ¡Oh! No, 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 no ¿Que yo no le he dado la X? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Matado? ¿Hola? Me cago en los... ¡Gol! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Qué es...? ¡Ya, ja, 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 ja! ¿Eso es por lo mal? ¡Ja, ja, ja! ¿Que piataste va o algo qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En un poquito de pan me apaño Ya ha pasado un clip, ¿no? Encuentraba el balón fuera Que si, que si, que si me acuerdo Siempre lo he hecho 30 segundos para atrás Y en la que tiene el dibujo viene hoy Tu, has sido un dinosaurio del de Last of Us, eso Acaba de pasar por aquí Si te hablo más tarde A ver, división, por favor En tres horas estamos, creo Vaya Toma, anda Vaya Si voy Llego ahí en la cara ¿Qué hace? ¿Cierra la X? Mira, mira, mira Llego Ya, sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Achis! 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 ¡Toma atrás! ¡Eh! ¿Vamos? Sí, mamma mía ¿Tú solo? ¿Tú arriba? ¡Oh! Mamma mía Mamma mía ¡Achis! ¡Achis! ¡Ahí está yo! ¡Mama tú! ¡Me cago en la...! es que no hay tu cuerpo ahí todo, pero vamos si, te he vivido ¡oh! ¡ñaca! oh, mira, 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 mira ¡ah! ¡ah! ¡oh! ¡oh! vamos a saber espérate, que tengo una cosa para ti, mira ¿qué haces? ¿hagas el bañito? me gusta seguirme como cuando voy al patio con los niños ¡oh! 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 ¡oh, vaya! ¡vamos! este clip va a estar muy bien con lo que han dicho se va a quedar ahí pillado He estado chompando el falo Yo tengo chupo de lo largo joder emual cabrones en serio y me he quedado sin balas Hey vamos te he salvado la vida Sí, sí Confieso, confieso Toma, a nivel de 19 Vaya Hijo de puta Hay fracoteados por ahí Alguien muere antes, somos tres, espero que no sea yo A ver, vamos a jugar, va Ehm... ¿Dónde está? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Coge el crío! ¡Corre! ¡Pierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Salta, salta! ¡Bájamelo, bájamelo! ¡Bájamelo! ¡Me toca, me toca! ¡Ah, vale, que está reivendo! Sí, sí Es lo que pasa cuando te matan Hostia, vale, gracias Gracias por la vendas ¡Ya! ¡Qué felicidad, coño! ¡Qué felicidad, coño! ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad, coño! ¡Ay! ¡Ay! Ahí has hecho click, ¿verdad? ¿Confesamos? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡É que lo haces! ¡No, no, no! gracias jesus joder que pasa esto que es esto tío a coño que eres tu No tío, lo había tenido para delante tío Claro No lo voy Uy, uy, uy Ahhhh Hola mi gente Hola voy a Thiago No, que solo es tu gente pero bueno No.... Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Pues mira como ha cogido eh A ese le gustao O te coge de la cabeza en plan Mamma mia A ver, deja de pensar, eh Ya he pensado ¿Cómo te quedas? Vaya, tú creo que no Eh, ¿me joyas? ¿Qué pasa? Invítame algo, ¿no? Coca-Cola Tengo terror en el suelo, coño Pedaces de puta de sueño Vaya, a ver, si quita eso, ya va Revisa la play Tú no sé, pero si eso ya es quiso voy al proceso De cada... Mamma mia Mamma mia, ¿cómo has aprendido jugando conmigo, eh? Como que no estaba así Ironía, ¿es posible lo que has dices tú o no? Madre mía Madre mía Madre mía Joder, coño Venga, tira, anda Tira, tira, tira Hola, toma Tira, 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 tira